Vamos a salir a la calle en el día de hoy a propósito de un congreso que estamos desarrollando en el marco de los consejos de trabajadores y trabajadoras para pedir respeto al esfuerzo que hacemos diariamente para garantizar el acceso a los alimentos al pueblo venezolano, sobre todo al que más los necesita. ¿Por qué se fueron a Globovisión? Mire, nosotros de manera emblemática vemos que este medio está siendo utilizado por los grupos oposicionistas para desfavorecer lo que viene siendo la revolución bolivariana. Y sobre todo, algo mucho más delicado, se están prestando para iniciativas que buscan atentar contra la vida del líder de esta revolución, que es el presidente Chávez. Estos señores vienen apoyados por el imperio norteamericano, creando toda esa matriz de opinión, todas esas condiciones, incluso para la invasión militar de grupos extranjeros. Y en ese caso, nosotros nos vimos en la necesidad de movilizarnos a Globovisión a propósito de toda la campaña que ellos vienen desarrollando. Sabemos que es una campaña asesorada por expertos en esta materia para desestimar la labor que viene siendo la misión Mercal y viene siendo la revolución bolivariana en pleno en el área alimentaria. Ronald, a tu lado se encuentra Beruska Mayora. Ella es vocera del Consejo de Trabajadores de Distrito Capital. También estuvo el día de hoy en esa movilización. ¿Y cómo logran ustedes unir a ese importante número de personas que el día de hoy asistieron a esta planta televisiva? Fíjate, nosotros logramos unir a esa gran cantidad de camaradas gracias a la organización a lo interno que nosotros tenemos en Mercal y gracias a la gran red de distribución de alimentos que nosotros tenemos, que son atendidas por personas del pueblo. Lo que son esos mercalitos, esos mercalitos comunales, esos consejos de trabajadores que se vienen organizando en los diversos centros de trabajo. Y tenemos una organización popular que se va tejiendo a lo interno de Mercal. Y bueno, esos camaradas fueron convocados gracias a la necesidad pues de que existan realmente medios de comunicación que digan realmente y apoyen las misiones de la revolución. En este caso nos fuimos y convocamos a los compañeros hacia Globovisión como una alternativa y repudiando a este canal de televisión como una guerrilla comunicacional. Nos estamos conformando como una comunicación alternativa. Decimos el poder popular organizado que hay otras formas de comunicación. Hoy estuvieron los compañeros, fíjate, por lo menos las camisas que nosotros tenemos, fueron realizadas por trabajadores y trabajadoras de Mercal. Y todo eso se debe gracias a la organización y a la guerrilla comunicacional que nosotros hemos conformado, ya que vemos que este medio de comunicación, esta empresa de televisión, lamentablemente, ha tratado de tergiversar los logros de la revolución bolivariana. En este caso con el tema de la alimentación, pero vemos que ya no tienen el mismo éxito porque ya hay más nivel de conciencia del pueblo. Ya tú ves que la gente se está organizando y se está consolidando ese poder popular y ya no tienen el éxito que a lo mejor pudieron tener en el caso de abril, en el golpe que hubo en ese momento, sino que ya hay una respuesta más contundente del pueblo. Y si los medios no, como en este caso Globovisión, no van a estar a favor del pueblo, bueno, aquí está la guerrilla comunicacional, los trabajadores organizados diciéndole a este tipo de medio de comunicación repudiando esas acciones. Fíjate, yo quiero puntualizar algo, me permite aquí Andair y Beruzka que están en ese diálogo. Vamos a ver si podemos poner las imágenes de la manifestación de hoy, coordinador, porque Beruzka acaba de decir algo importante, las franelas son hechas por los mismos trabajadores de Mercal y estamos habiendo allí pancartas, estamos viendo sonrisas, estamos viendo alegría, incluso también le cantaron cumpleaños ustedes al presidente desde allí. Y lo quiero puntualizar porque esa fue una manifestación pacífica, una manifestación de ideas. Fueron a pedirle a un canal de televisión, a una empresa que administra parte de nuestro espectro radioeléctrico, a pedirle que reivindique la labor que ellos como trabajadores vienen haciendo día a día. Y lo digo, Dair, porque seguramente el señor Carlos Correa de Espacio Público, esta organización que es financiada por el Departamento de Estado norteamericano, va a incluir el hecho de hoy, esta manifestación de ustedes de hoy, en el informe ese que él presenta cada seis meses o cada año, como agresión contra la prensa. Catalogándolo como que fueron a medientar al medio de comunicación. Seguramente va a ir allá a decir eso. Sí, y es preciso contar, Tani, Dair, y al público que está viendo este programa, que por noticiero digital vienen diciendo que ese grupo de trabajadores fueron pagados, fueron obligados, que fueron invitados por los directivos de Mercal. ¿Cuántos había hoy? Había más de 300 personas. ¿Y cómo fue la convocatoria? La convocatoria era por las redes que hemos instaurado a través del Frente Socialista de Misión Mercal. Todavía ahí estaban los consejos de trabajadores y trabajadoras. Estaban los mercalitos, esos que hacen los operativos en los sectores populares. Estaban los mercalitos comunales, que son consejos comunales administrando la distribución de alimentos de la Revolución Bolivariana. Estaban los compañeros de Fundaprobal, trabajadores de Fundaprobal que trabajan en las casas de alimentación. Estaban los compañeros de casa, estaban los compañeros del Ministerio de Alimentación. Y todos esos compañeros, una de las cosas que nosotros hicimos en la convocatoria, que era una convocatoria consciente. No queríamos a nadie que fuera bajo cohesión. Y así mismo lo demostramos. Que hemos elevado esos niveles de conciencia de tal magnitud, que hasta nosotros, que somos los organizadores de esa movilización, nos sorprendimos gratamente. Y decidimos nosotros en seguir emprendiendo esta lucha para fortalecer la Revolución Bolivariana. Y ese es un regalo incluso que nosotros le dedicamos al Comandante Presidente de su cumpleaños. El regalo del fortalecimiento de la conciencia popular que ha alcanzado los trabajadores y trabajadoras de la Revolución Bolivariana. Fíjate, Daniel, que a mi lado se encuentra Car Bierkan. Bierkan. Bierkan, quien es también vocero del Consejo de Trabajadores. Es desde el Estado de Carabobo. Fíjate cómo fue la convocatoria que también del interior del país se trasladaron hasta acá, a Caracas, a participar en esta movilización. Y como dice Tani, nosotros también lo reiteramos, totalmente pacífica. Cuéntanos acerca de la actividad. Ok, bueno. Bueno, como tú bien lo dijiste, mi nombre es Car Bierkan, vengo del Estado de Carabobo y voy a ser un Consejo de Trabajadores de Mercal. Hoy más que nunca, como nunca antes en la historia, los trabajadores y la clase trabajadora se encuentran más conscientes del momento histórico que nos ha tocado vivir y que la Revolución nos ha permitido. Dentro de Mercal hemos asumido la responsabilidad y el compromiso de cambiar la conciencia del pueblo venezolano. Hoy nos encontramos aquí, el pueblo organizado, consejos comunales, en los mercalitos comunales, los consejos de trabajadores ejerciendo el poder popular. Y en la calle, tú eres hijo de alemán. ¿Se ha pedido de dónde viene? Tengo familia. Familia alemán. ¿Qué puedes decir tú de la misión que ustedes desarrollan? Cuando uno se pone a ver, bueno, todo lo que ha ocurrido en Venezuela en el área de alimentación, ahí están los niveles de nutrición que maneja Naciones Unidas, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, cómo se ha elevado. Pero hay una cosa que es significativa. El mercal y el mercalito llevan ese alimento barato, de buena calidad, accesible a todas las clases, la lleva hasta el sitio donde vive la persona. Es decir, lo lleva hasta las poblaciones que tienen menos posibilidad de trasladarse a un mercado grande como el Bicentenario que tenemos ahora. ¿Qué nos puedes decir tú de tu experiencia como trabajador y de lo que para ti como trabajador significa esto? Bueno, los trabajadores de mercal sabemos que estamos realizando un trabajo social. El trabajo que nosotros realizamos diariamente distribuyendo los alimentos al pueblo es un trabajo social como nunca antes se había hecho. Aquí nosotros, mediante la misión, llevamos alimentos a las personas con mayor necesidad, los que históricamente fueron excluidos y que hoy tienen la posibilidad de adquirir alimentos a bajo costo y de calidad. Tenemos aproximadamente dentro del mercal 16.600 puntos de distribución, los cuales engloban mercalitos comunales, módulos tipo 1, módulos tipo 2, bodegas móviles, bodegas fijas. Y mediante ese mecanismo es que hemos podido satisfacer las necesidades del pueblo.